Diputada Presidenta, compañeros diputados, a los jóvenes de la UNIMAT, estudiantes de Derecho que nos acompañan, por ahí supe que tuvieron ahí algún problema con los compañeros en alguno de los camiones que no sé si ya llegaron o si ya están por acá, pero sean bienvenidos. Llegaron a tiempo para un debate importante de temas trascendentales en materia de seguridad que hoy han impactado a todo el Estado de Quintana Roo. Hoy me veo obligado a tocar un tema complejo para nuestro Estado. Como quintanarruense que tuve la fortuna de llegar a vivir a Cancún en 1980. Como diputado de Quintana Roo, que represento a miles de quintanarruenses ante esta tribuna. Como hermano, cuñado y amigo de aquellos hombres y mujeres, todos con nombres y apellidos con los que crecí y que hoy pareciera se pusieron de acuerdo para ser asaltados o ser testigos de hechos violentos y perder en un par de segundos la tranquilidad y anhelar como yo, con nostalgia, el Quintana Roo que hoy vemos volar. Aquel Quintana Roo Quintana Roo de la esperanza. Me queda claro que hoy vivimos otras circunstancias. Me queda claro que estamos en otra realidad. Me queda claro el esfuerzo que hizo y que está haciendo el gobernador del Estado de manera permanente. Soy testigo igualmente del trabajo que esta legislatura, junto con mis compañeros, hemos hecho y que seguiremos haciendo lo posible por autorizar los recursos necesarios y aprobar las leyes necesarias para que podamos atender los temas de seguridad y buscar herramientas para devolverle la tranquilidad a todos. Hoy escuchamos que si son hechos entre grupos antagónicos del crimen organizado, que si es entre criminales, que si es entre delincuentes. Tal vez sí o tal vez no. Me pregunto que qué habrá pasado por la cabeza del ciudadano común, que no tiene la seguridad, que no tiene un arma a la mano para defenderse y que tuvieron la mala suerte de haber visto pasar balas al lado de su domicilio, al lado de sus negocios o estando dentro de sus vehículos. Hoy estarán tranquilos porque simplemente la respuesta de la autoridad es de que fue un ajuste entre crimen organizado, o más bien estarán dando gracias a Dios de que una bala perdida no les tocó. O estarán pensando en irse lejos de Quintana Roo y ya no quiero ahondar más con aquellos que ya perdieron a sus seres queridos. Hoy leo quejas de nosotros mismos como gobierno de que los competidores de nuestro destino turístico están instrumentando campañas negras para que los turistas no vengan a Quintana Roo. Evidentemente no es ético que lo hagan, claro que no es ético, pero se están aprovechando que algo a nosotros en Quintana Roo no nos está funcionando en materia de seguridad y justicia. Es mejor que actuemos y que no nos estemos quejando. Y peor aún todavía, que el material visual que hoy circula a nivel nacional y que fue noticia para todos los que estamos aquí y que puedo apostar que todos lo llegamos a ver de una situación delictiva o de un acto delictivo en pleno centro de la ciudad de Cancún a unos metros de la zona hotelera, que nuestra misma autoridad haya sido la que lo filtrara. Eso es inaceptable, eso es darnos un balazo en el pie nosotros mismos. Seguro estoy de que esta intervención incomodará a algunos. Seguro estoy que va a generar reacciones. Desde esta tribuna les digo que no es mi intención politizar un tema que nos afecta a todos. No es mi intención exhibir a nadie. Vienen tiempos electorales y se puede malinterpretar mi intervención desviándola al ámbito político. Hoy hablo porque como diputado la única herramienta que tenemos para coadyuvar a combatir la inseguridad, además de hacer leyes y aprobar dictámenes como el que estamos haciendo en este momento, mi única herramienta es no quedarme callado y hacer llegar el sentir de muchos que las cosas no están bien. Hoy hablo para reiterar que debemos de cerrar filas con el Estado mexicano. Hoy hablo para reiterar que debemos de cerrar filas con el gobernador del Estado y con sus colaboradores. Hoy es cuando la ciudadanía y el gobierno debemos trabajar de la mano y dejar a un lado la indiferencia. Hoy hablo a nombre de los ciudadanos con nombre y apellido que ya estamos hasta la madre de vivir con miedo. Por el bien de Quintana Roo, que estas reformas sean para el bien de todos. Muchas gracias. Gracias.